Se les volvió collo hormiga un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto el bronquita que dejó Tierras que dan de mafiosos siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace no hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse un ratoncito orejón Quería ser presidente de la banca de la unión Como México no hay dos enriqueza y en aguante Desde el español Cortés se dedican a saquearte No más divide entre seis y sabrá Dios cuántos falten Pa' que un ratón regenere esta pelón de la cholla No más falta que su hermano que se encuentre en Almoloya Por dar garantías a narcos que recolecte la polla Hermanito de mi vida ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te haga esquina Y los líderes ni los narcos estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas les di a tole con el dedo Le di largas a Marcos pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros las fallas de mi gobierno Adiós México querido, yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio que necesita tu quiebra Pídanselo a los güeros y lo apunten en la deuda Para todos mis amigos aquí les traigo un corrido En la hacienda las potrancas miren lo que ha sucedido Arcelina la preciosa dio muerte a Roel Murillo Hacendado y domador de caballos de montura Impuesto a las arpotrancas corriendo por la llanura La mujer que le gustaba siempre había de ser suya A la hacienda llegó Pedro con su esposa Marcelina Roel Luis Ocaporal le gustaba la chelina Era una hembra de verdad pero con ideas muy finas El hacendado forzó la hembra del caporal Eres potranca ladina pero yo te de amansar Porque sin cuarta ni rienda volverás a mi corral La cerca de tu corral no detiene a esta potranca Yo te de mirar caer robando bajo mis patas Este hembrita tiene dueño y no te llevará en anca Le arrebató la pistola tirándole a quemarropa Cayó muerto el hacendado a los pies de la preciosa Era una hembra de verdad, él ya era poca cosa Llegó el caporal borracho insultando a la preciosa Marcelina lo mató porque no era así la cosa Que a nuestra hacienda por trancas hoy se llama la preciosa En una disco de moda de la ciudad donde vivo Me metí a bailar un rato pa' tomar tragos de vino Paraba a ver si algo ligaba aprovechando el domingo Alegre estaba el ambiente toda la raza bailaba Muchas jóvenes hermosas también estaban sentadas Y una prieta muy bonita se me quedaba clavada La prieta me impresionó porque hasta me fue a nombrar No te niegues chiquitito, ven te vamos a gozar Porque todas mis amigas contigo quieren bailar No mal me agarró confianza, me dijo Oye, no traes nada Le dije no de momento, pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto, esa cosa es muy privada Luego de hacer un cincuenta llegó al cuarto el camarada Nos trajo dos de bucana y lo que la prieta buscaba Se la pasó haciendo rayas todita la madrugada Hoy aborrezco esa prieta porque me hizo una jugada Hasta me bronquio en la casa porque me hizo una llamada Quería verme de nuevo, también a mi camarada La vieron con unos plebes allá por Guadalajara Luego entrando a un hospital que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada, ni de mí ni del camarada Ahí en Estación Corrales, municipio de Reynosa Vivía Luis Blanco González en compañía de su esposa Sus hijas Irma y María, Dolores la más hermosa Un día Luis Blanco les dijo, creo que me voy a morir Dolores ahora el rancho, tú lo vas a dirigir Irma y María se enojaron, no lo podían consentir Irma le dice a don Luis, padre yo soy la mayor Si el rancho no ha de ser mío, mejor del rancho me voy Don Luis no contestó nada, ya que al instante murió María se quedó en el rancho acompañando a su madre Irma se fue pa' Reynosa, así se supo más tarde No lo mandaba a Dolores como antes lo hacía su padre El rancho era de Dolores, María no tenía nada Y solamente gastaba lo que Dolores le daba Pero un domingo de ramos, Irma a Dolores mataba El rancho estaba abandonado, María y su madre se fueron Irma se colgó en la cárcel, más tarde así lo dijeron No han encontrado su tumba, porque ni cruz le pusieron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por todita la frontera Aún se escucha el ruido Música toca y toca En los Estados Unidos Y a todo México entero Yo le canto su corrido Fecha 18 de marzo Todo el país lo recuerda Música Municipio de Terán Donde nace la leyenda Sus familiares y amigos Aún sentimos su ausencia Música Tengan cuidado señores Y chequen bien su camino Música Cuando te brincas la raya Vas a enfrentar tu destino Murió Beto Quintanilla El mero león del corrido Música Con la talla de este hombre Hay que quitarse el sombrero Música Cuando cantaba corridos A todos los pistoleros Frontera de Tamaulipas Y también del extranjero Música Vuela, 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 palomita Vuela, vuela, por todo el estado Música Arista, lesquen, reynosa Ya se nos fue un gran soldado De la música norteña Y los corridos pesados Música Con su permiso señores Ya con esta me despido Música Música Los hombres que son de pueblo Siempre son reconocidos Tu gente jamás te olvida Mucho menos tus corridos Música Música Un asesino invisible Se desató en la región Música Asesina, sangre fría No sabe que es con pasión Apunta desde las sombras A distancia y precisión Música Nadie le ha visto la cara Solo saben que asesina Música A narcos que son bañistas Y a uno que otra madrina Esos que llaman soplones También les quita la vida Música A los que andan muy derechos Dios no se ha sabido que mata Es un francotirador Dice la ley que esa rata Solo recibe una paga De los grandes de la mafia Música Es un francotirador Es un francotirador Por manía o por dinero Música Pero muchos que andan mal No duermen de puro miedo Saben que están en la lista Del enviado del infierno Música Usa treinta cero seis Ponte le mira infrarrojo Música En el diablo obscuridad Lo localiza su antojo Ese francotirador Ese francotirador Trae el diablo Entre sus ojos Música El crimen organizado Está pagando el dinero La ley no ha metido un dedo Para querer detenerlo Porque les estaba riendo La basura de ese pueblo Música Que contenta está mi madre Porque ya nos casó a todos Música Música Mil veces oí decirle Que eramos su gran tesoro No imaginé que en su pecho Había una pena que olvió Música Va llegando el diez de mayo Le dije yo a mis hermanos Música Vamos a hacerle algo grande Le compraremos regalos Le cantaremos canciones Como toditos los años Música Para darle una sorpresa A la hora señalada Música Con un silencio de muerte Llegamos hasta la sala Y empezamos a cantar Muy juntito Muy juntito de su cama Música Al terminar de cantar Sus hijos Todos gritamos Música Madrecita de mi vida Reunidos todos estamos Para cantarte y decirte Lo mucho que te adoramos Música Solo un silencio de muerte Estremeció nuestro pecho Música Música El retrato de mi padre Oprimia junto a su pecho Música Unas letras escribió En aquel espejo grande Música Hijitos del alma mía Extraño mucho a su padre Si al venir no encuentran mi alma Es que ya me fui a buscarte Música Música Vengo a decirte amorcito No te andes alborotando Música Música No te andes con otras yendo Ni con los hombres juntando Porque a mi no me conviene La vida que te andas dando Música Por ahí andas platicando Que por tu amor no me siento Música Pero estás equivocada Lo hago por pasar el tiempo El amor que te tenía Todo se lo llevó el viento Música Música Compromiso no tenemos Ante Dios ni con la ley Música Música Pues como dice el cantar Sale el vino del baguero Yo no la mola coyunda Ni tampoco soy tu rey Música Que te va lejos Muy lejos Te vas por tu mero gusto Música Se van las aguas prietitas Que dejan tanto producto Te voy a dar el pasaje En avión al sacapulco Música Compromiso no tenemos Ante Dios ni con la ley Música Pues como dice el cantar Sale el vino del maguey Yo no la mola coyunda Y tampoco soy su rey Y tampoco soy su rey Música Música Para todos mis amigos Para todos mis amigos Aquí les traigo un corrido Música En la hacienda Las potrancas Miren lo que ha sucedido Marcelina la preciosa Vio muerte a Roel Murillo Música Música Hacendado y domador De caballo de montura Música Impuesto a las arpotrancas Corriendo por la llanura La mujer que le gustaba Siempre había de ser suya Música A la hacienda Llego Pedro Con su esposa Marcelina Música Roel Luis Oca Poral Le gustaba La chelina Era una hembra De verdad Pero Un ideal Muy fina Música El hacendado Forzó La hembra Del caporal Música Eres potranca Yo te de mirar caer Robando bajo mis patas Este hembrita Tiene el dueño Y no te llevará Enanca Música Le arrebató la pistola Tirándole a quemarropa Música Cayó muerto el hacendado A los pies de la preciosa Era una hembra de verdad Él ya era poca cosa Música Llegó el caporal borracho Insultando a la preciosa Música Marcelina lo mató Porque no era así la cosa Ya no es hacienda potranca Hoy se llama La preciosa Música Se les volvió Soy hormiga Un ratoncito Cuando les cruzó El río bravo Iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar Con esto Las bronquitas Que dejó Música Tierras que dan De mafiosos Siguen siendo Cosas Chuecas Música Les iban a sembrar Trigo Pero se aplanó Las secas Ahora tendrán que comprar Las tortillas De maseca Música Pa' tener clase Se nace No hay límite De ambición Música Hasta pensó En reelegirse Un ratoncito Torejón Quería ser presidente De la banca De la unión Música Como México No hay dos Enriqueza y En Aguante Música Desde el español Cortés Se dedican a saquearte Nomás divide entre seis Y sabrá Dios Cuántos falten Música Música Pa' que un ratón Regenere Esta pelón De la cholla Música No más falta Que su hermano Que se encuentre En almoroya Por dar garantías A narcos Que recolecte La polla Música Hermanito De mi vida Ponte buzo Con la quina Música Sabe muy bien Del cuatrote Y no creo Que te haga esquina Ni los líderes Ni los narcos Estorbaban En mi línea Música A todos mis compatriotas Les di a tole Con el dedo Música Y le di largas A marcos Pa' terminar Mi sexenio Hay que les arreglen Otros Las fallas De mi gobierno Música Adiós México Querido Yo ya estoy Acá en Ginebra Música Me traje a Suiza El remedio Que necesita Tu quiebra Ay pídanselo A los güeros Y lo apunten En la deuda Música 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 Señores voy a contarles Que a Leandro Martínez Pérez Lo mató la judicia Pasó el 22 de marzo A las 11 de la noche Llegó el momento fatal Música Año del 81 En Ciudad Mierta Maulipas Esta tragedia pasó Su cuerpo fue hecho pedazos Mal de cuarenta balazos La judicia le pegó Música Dicen que estaba cenando Con la hora Se le iba acercando Leandro Que iba a imaginar Música Llegó una blazer ahumada De judiciales cargada Que a Leandro Querían matar Música Música A Leandro no le importaba Que da el sexo Ni tamaño Ni se detenía a pensar Música Con una sed de venganza Alimentó una esperanza A sus familiares Venga Música En su larga trayectoria Se dice que hay en victoria Tres judiciales Matos Música Música Y en la ciudad de Reynosa A un hombre contó Y su esposa Por soplones Los mató Música Ya con esta me despido Señores Solo les pido Que no vayan a olvidar Música Que en Ciudad Vierta A Maulipas A Leandro Martínez Perell Lo mató La judicia Oh dios Música 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 Audiojungle 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 Música 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 Música